¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Abrazos bien grandes, se les quiere y de gratis, qué bacano, qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes, canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol con el análisis, el resumen, la reacción de esta segunda fecha de la cuadrangular a del fútbol profesional colombiano. Bueno, ganó Millonarios de local, empató Junior de visitante, Junior está en el primer lugar, todos los detalles, no se nos escapa ninguno, el análisis, pero fundamentalmente la interacción con ustedes, porque los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Hinchas de Millonarios, ¿qué opinan del conjunto azul en estos cuadrangulares? ¿Le dan chances? ¿No le dan chances? ¿Qué opinan los hinchas del Junior? ¿Ven serio a Junior de Barranquilla? ¿Cómo para llegar a la final del fútbol colombiano? ¿Qué ha pasado con Bucaramanga? ¿Opinen los hinchas del Leopardo? ¿Y Pereira qué pitos toca? También opinen a todos los Leo, apenas yo termine de echar esta milonga, si a usted le gusta esto, like, si no le gusta, dislike, si comparte, like, si no comparte, dislike, si se le da la gana, like, y si se le da la gana, dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, opinen, eso sí queremos, ¿qué opinen? Los queremos leer a todos ahí en la caja de los comentarios y suscríbase a este canal, el canal número uno del fútbol de Colombia y uno de los más grandes del continente Latinoamérica. ¿Cómo se suscribe? Ahí en la página principal hay una barrita que dice suscribir, y si usted pincha en esa barrita, se suscribe, activa notificaciones y listo, se pega a la comunidad futbolera number one de Colombia. El canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Oiga, no aprovecharon Bucaramanga y Pereira. La situación esta de millonarios y junior en torneos internacionales, ¿no? El desgaste, el desgaste que tienen por jugar a mitad de semana los torneos internacionales. En esta fecha no aprovecharon. La otra semana también millonarios y junior estarán en competencia internacional. Junior buscando clasificación. Clasificación millonarios, no sé si le alcance siquiera para la sudamericana, pero tendrá que jugar, tendrá que cumplir naturalmente. El equipo albiazul. Y el otro fin de semana vamos a ver si aprovechan o no. Pereira y Bucaramanga. Porque en esta jornada no aprovecharon. Y esos son detalles importantes. Esos son detalles importantes que van... Que van marcando la ruta y el camino de los equipos y del cuadrangular. Ojo con eso. Bucaramanga cero, junior cero. La jornada además flojita. Bastante discreto los juegos. Bastante discreto los juegos. Flojita, flojita, flojita. Y pues desde el punto de vista de los resultados y los puntos naturalmente ha favorecido a millonarios y a junior de Barranquilla. A los que hicieron desgaste a mitad de semana. No a los que tuvieron una semana para trabajar. Sí, yo sé que los hinchas del Pereira me dicen, no, pero nosotros sí jugamos en la Copa. Jugaron con los suplentes. Jugaron con los suplentes. Bucaramanga cero, junior cero. La atmósfera. El respaldo de la afición del Bucaramanga. La energía de la gente. La ilusión del hincha Leopardo. El entusiasmo. Eso sí, 10 puntos. 10 puntos. Ah, tremendo. Es repitoso. Espectacular la atmósfera del hincha de Atlético Bucaramanga. Ya el juego bastante, bastante flojo, bastante discreto y sin muchas emociones. No solamente en Bucaramanga, también en la cancha del Estadio El Campín. Primer tiempo. Junior con equipo de gala. No hizo rotaciones. El técnico Arturo Reyes. Se la está jugando de esa manera. Vamos a ver si le sale o no le sale. Bucaramanga con lo mejor que tiene. Saltó a la cancha. Junior como campeón sale a protagonizar, pero encuentra el muro del Bucaramanga. Ese muro 1-5-4-1 que lo neutraliza, porque la verdad lo neutralizó. Neutralizó ese trabajo defensivo sólido de Atlético Bucaramanga. Las intenciones ofensivas de Junior de Barranquilla. Bucaramanga de contra poco o nada. Ahí se hace fuerte, pero en este partido poco o nada. En el remate del primer tiempo, Bucaramanga se atreve un poco más y Junior lo controla también desde el punto de vista defensivo. Juego bastante interrumpido también en la recta final. Demasiado interrumpido. Mucha falta y mucha pendejada y el árbitro no dejaba jugar y los jugadores no querían jugar. Y entonces se tiran al piso por cualquier bobada. Bueno, lo típico del fútbol colombiano, ¿no? Eso pues no tenemos aquí que... No estamos descubriendo que el agua moja. Eso es apenas normal en este platanal, ¿no? Pocas emociones, la verdad, en esa primera mitad. Muy medidos los dos. Y un 0-0 consecuente con la performance de Bucaramanga y de Junior. Y en el segundo tiempo pensé que iba a cambiar. Pensé que de pronto se iba a atrever más Bucaramanga. Y al atreverse entonces había más espacios. Y el partido se hacía más de ida y vuelta. Y se daban bailados de lo lindo. No, fue bastante parecido el segundo tiempo al primero. Cortado, Junior sin poder vulnerar las barricadas defensivas del Bucaramanga. Y el equipo local débil y limitado en ataque. No se hicieron daño. Junior suma de visitante. Bucaramanga resta de local. Junior suma de visitante. Bucaramanga resta de local. Esa es la operación de este juego para ambos. Y repito, Bucaramanga no aprovechó su semana larga. Y la mayor acumulación de minutos en las piernas de su adversario. Para Junior, creo yo, el empate es bueno. El empate es bueno. Millonarios Pereira en la cancha del Estadio El Campín. Millonarios 1, Pereira 0. Ambos con bajas. Millonarios con bajas. Pereira también con bajas. Gil, el volante Ríos. Bajas importantes. Ambos con bajas. Al minuto 15, en su primera llegada, Millonarios se pone en ventaja. Creo que fue la única en serio de Millonarios. Bueno, eso cualquiera también podría decir eficacia. Muchas veces ha llegado y no la ha metido. En esta ha llegado 3, 4, 5, 6 y apenas ha hecho un gol. Bueno, en esta llegó una, máximo dos, si quiere, pues, si usted apura dos. Pero una clara y con esa ganó el juego al 15. Primera llegada y única quizá del partido y se puso en ventaja. Extraordinario el lanzamiento pase de Vargas. La profundidad que alcanza Pereira también es muy buena y su definición. Esos son los valores de Millonarios. Pero también hay que verlo por el lado del Pereira, ¿no? Ni presión sobre el lanzador. Ni ocupación de los espacios atrás. Ni tomaron las marcas. A Juan Carlos Pereira. Es decir, nada de nada. Palabras más, palabras menos. Dejemos que el rival haga el gol, dijo el Pereira en esa jugada. ¿Qué falta de todo? ¿Qué falta? Yo creo que Lionel debe estar mordiéndose los codos. Porque faltó de todo. Increíble cómo los más avanzados miran que Vargas se acomoda, que Vargas conduce, que Vargas levanta la cabeza y pone el pase. Y los de atrás, ninguno toma la marca, ninguno advierte. A unas distancias increíbles, distancias de relación. No, 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 terrible. Terrible el comportamiento táctico. Y atencional en esa jugada de la gente del Deportivo Pereira. Bueno, Millonarios aprovechó y al 15 se puso en ventaja. Y después del 1-0, ni Millonarios tuvo capacidad de juego para hacer el segundo, ni Pereira tuvo capacidad de reacción para empatar. Mucho más no hubo en el primer tiempo. Y en la segunda mitad, aunque el Pereira arranca con cierta energía, y Carlos Darwin tiene una increíble que se pierde, honestamente, no había Millonarios con argumentos para convertir el segundo gol. No los tuvo. Nulo, realmente nulo. Pero tampoco vi, más allá de esa, comenzando el segundo tiempo de Carlos Darwin, Nitero, a Pereira con argumentos para empatar el partido. Nulo y bastante nulo. Es que fue discreto, muy, pero muy discreto el partido, en la cancha del Estadio del Campín. Y Millonarios con ese, ahí sí, como se dice en el barrio, el que haga el gol gana, el que hizo el gol ganó. Listo, ya está. Ya está. Porque Millonarios no tuvo capacidad para ampliar y Deportivo Pereira, no tuvo capacidad para empatar. Igual, en ese orden de ideas, el que se va con la amargura es el Pereira, que perdió el partido. Porque Millonarios, al final, al cabo ganó. Y puede decir, ah, yo no necesitaba otro. No, ya con ese listo gané y sumé tres puntos y me metí en la pelea. Y Pereira sí se va a perdedor de la cancha del Estadio El Campín. Bueno, entonces, la película, ¿qué nos dice? Que Junior está primero con cuatro puntos, Millonarios y Pereira tienen tres, y Bucaramanga un punto. Eso está para cualquiera, para cualquiera. Ni Junior está clasificado, ni Bucaramanga, perdón, está eliminado. Ahora, hasta este punto, hasta este punto, Junior camina firme, me parece a mí. Gana de local, gana muy bien. Empata de visitante, no sufre el partido. Tampoco hizo mucho para ganarlo, pero no lo sufrió. Pasa que esa doble confrontación y esos partidos a pulgás, y ahora viene Quito y ya es el cuarto partido, miércoles, domingo, miércoles, domingo, y el técnico, pues, no se atreve a rotar, no ha preparado bien a los suplentes. Ellos tampoco se han preparado bien, entonces, pues, no confía en ellos. Ni confían, ni los ha preparado bien, y ellos no se preparan bien, pues, para que el técnico confíe. Entonces, va con la misma gente el miércoles, domingo, miércoles, domingo, y Junior se juega en las dos próximas fechas de libertadores, la clasificación, y tiene cuatro partidos más de liga, y aunque sí tenga una nómina amplia, pues, que de poco o nada sirve la nómina amplia si el técnico, pues, no la amplía. Seguramente los va a emplear cuando se empiecen a caer los soldados. Ahí sí los va a emplear, pero, pues, por necesidad, no por convicción, ¿bien? Porque ni se han preparado bien, ni él, ni su staff han tenido la capacidad de prepararlos, y, pues, él tampoco confía mucho en ellos. Bueno, esa es la cosa. Listo. Pero, por ahora, camina firme Junior de Barranquilla en este cuadrangular. Millonarios. No muere en este platanal. Ahí está, vea. Ya se puso segundo. Y así crean que está muerto. Y crucen los dedos para que muera y pasen factura a los que creemos que este equipo en el platanal es sólido porque pasan factura, ¿no? Pierden la Libertadores y nosotros, además, que pasan unas facturas que no alugar. ¿Qué tal a mí pagarme ESPN y yo ir a cobrarle a Caracol? No, no, no. Yo le tengo que pasar la cuenta de cobro a ESPN. Pero aquí pasan esas cuentas de cobro, ¿no? Queda eliminado de la Copa Libertadores. Hace una vergüenza en la Libertadores y me salen a cobrar. ¿Y dónde está el superequipo Bermúdez? Yo he hablado desde el platanal. Yo en Copa Libertadores he dicho que es un equipo mediocre y de pipiripao. Eso lo he dicho desde el comienzo. Revisen mis videos. Ah, ¿aquí en el platanal? Ah, no, aquí en el platanal. Vea, ahí está. Les da gabela y les da papaya y ahí lo tienen vivo. Y quieren que muera y no muere. Ah, no sé, seguramente va a morir. Está reventado y está arrastrando las piernas. Y hoy se ve a otro más Jordana. Va para afuera. Y no tiene ni hasta uno se enferma a Ruiz. Y le toca meter al pelado Campas. Y ya va a terminar jugando con el pelado Carvajal y Largacha. Y ahí está vivo. Y ahí está vivo. Y gana de local a Bucaramanga el otro fin de semana y hasta se puede poner primero. Porque ese es el platanal. Ah, en la Libertadores. Es una pecueca. Esa es la realidad. Y lo he dicho. Pero en el platanal. Entonces, pásenme la factura que es. No me pasen facturas que no. Porque recuerden ustedes, yo no trabajo para ESPN y le voy y le cobro a RCN o a Caracol Televisión. No. No. Me dicen, este man está loco. ¿Sí o no? Me dicen así. No, yo le tengo que ir a cobrar ahí. Entonces, cóbreme. Si yo digo que en la Libertadores está sobrado y es el papá de los pollitos, bueno, ahí sí pásenme la factura. Les admito de todo. Pero si digo que en el platanal. Vea, ahí está. Ahí está. Reventado. Vuelto. Nada. Llevado el Huacas. Y ahí está. Y ganó, vea. Una llegada. Un gol. Ganó el partido. Una llegada. Un gol. Ganó el partido. Y sí. Reventados. Sin soldados. Con niños. Ya está jugando con niños. Niños. Decir, no. Niños, sí. El pelado campal. Largacha. Empiezan a Hernández. Con niños. Y ahí está dando pelea. Ojo con eso. Pilas con eso. Pereira. No es consistente. No ha mostrado consistencia. Pese a que ganó el primer partido. No mostró consistencia. En este cuadrangular. Aún el grande Matecaña. Y Bucaramanga. Hasta el momento ha sido incapaz. De sostener la campaña que traía. Porque dos partidos. Y no ha ganado. Y si en los cuadrangulares. Usted no gana. Chao. Paila. Lo que hizo durante 19 fechas. No sirve de nada. Porque esos puntos no suman. No suman. No suman. El invisible. Pues para desempatar. En caso tal que usted empate. Pero como no está empatando. Porque ya todos ganaron mínimo un partido. Todos. Pereira ganó un partido. Millonarios ganó un partido. Junior. Bucaramanga todavía no baja bandera. Entonces. Hasta el momento. Ha sido incapaz. Y eso que la energía. De la gente de Bucaramanga. Ha sido extraordinaria. Después de. La derrota inicial. Cualquiera. Se viene abajo. Y no. La hinchada. Mantuvo el fervor. Pero pues. En el juego. Ante Junior. No mostró mayor capacidad. Como para doblegar a su adversario. El equipo. Oliopardo. Entonces. Grupo abierto. Todos con vida. Y ojalá. Eso sí. Mejor el nivel. En la próxima fecha. Porque en esta. Fue bastante. 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 Bastante flojo. En los dos juegos. Y por los cuatro equipos. Se les quiere gratis. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Un abrazo. Chao. Chao. Sí. Chao. 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 Chao.